Bayamón, Ramón Luis Rivera tuvo que ir al hospital. Mucha gente, por supuesto, se preocupó, algunos lloraron, algunos estaban de verdad, verdaderamente preocupados por la salud del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, que tuvo que ir de emergencia al hospital. Por supuesto, el hospital se llenó de gente, de colegas, de, bueno, estoy exagerando, pero suena bonito eso. Lo interesante de esto es que la asesora de prensa, Migdalia Rivera, publicó un Twitter, lo más curioso, lo más curioso, que dice, al que le caiga el sallo, a los que andan salivando, esta noche por el área del Capitolio les tengo malas noticias. Hay alcalde de Bayamón para rato. El percance de hoy se trató solo de una gastritis estomacal. El alcalde está muy bien. Migdalia, gracias por aclararnos a todos que el alcalde está muy bien. Ya yo estaba preparándome para las primarias, pero nada, gracias, qué bueno que el alcalde está muy bien. Carmelo, Carmelo, Carmelo te hablan. Pero, ¿qué pasó? Carmelo, te hablan, Carmelo. Pero qué tiene que ver Carmelo Río en esto. Carmelo, te están hablando, Carmelo. No, 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 perdón, señoras y señores, error de producción. La foto de Carmelo Río no debió de estar nunca. ¡Pardon me! Mire, oye, qué falta de respeto a un senador de la República. Oye. ¡Pardon me! No, 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 eliminen eso, eliminen eso, por favor. ¡Ya, perdón! Carmelo, no te vistas que no vas, no te vistas, que todavía está vivito. ¿Ok, Carmelo? ¡Se murió! No, 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 no. ¡Gracias!